Ahora van mis hijos, ellos son chef, ellos están trabajando ahorita en negocios, van a estar adaptados para que estén muy confortables quien venga a visitarlos. Es un patrimonio familiar, ahora sí que ya disfrutaron los niños de nuestros hijos. Efectivamente les creo que ellos son muy buenos hijos, muy trabajadores, muy responsables, y eso te motiva a seguir adelante. Gracias.